¡Ey! ¡Muy buenas a las tengas! ¡Todo bienvenido! ¡Estamos hoy domingo de Terrarias! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y por qué? ¿Por qué es domingo especial para mí? No sé por qué, pero es especial para mí. O no, el martes o el miércoles... No, el miércoles es especial para mí. ¿Por qué? ¡Ya varán! ¿Por qué? Pero bueno, hoy que estamos en un capítulo de Terrario, me salió, ahora sí, la invasión Goblin, o la invasión de los duendes, o los duendes maleducados, o los duendes... No, pero bueno, ya que estamos aquí, los vamos a derrotar porque estaba haciendo cosas importantes. Vean, como dice, un ejército de duendes se aproxima por el oeste. No sé cuál será el oeste, estoy bien descoordinado, pero bueno. Aquí hice esta pinche mamadota. ¿Por qué, Siler? Nada más y nada menos porque aquí se puede sacar opcionales de la granja de Obsidiana, por así decirle. Que nomás picamos en esta parte, extremos y en el del medio, y ya empieza a hacerse Obsidiana. Y ahí ya llegaron los cabrones, ya llegaron. Así que, gracias a esto ya nos va a salir el... El... ¿Cómo se llama este cabrón? No me acuerdo cómo se llama. Déjame dejar unas cosas porque estos güeyes sueltan un chingo de mamadas. Porque agarré acá y aquí Obsidiana, güey. Pero sí, señores. ¿Dónde está? Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué tengo tan pu... Ah, 25. Oh, nomás me tengo 25. Estos son inconvenientes. No, es que... Esta invasión ya la tenía que hacer. Oye, sí, ya cambié este pinche mecanismo. Y ahora sí, ni su puta madre puede entrar. Ni su mamacita puta peluda puede entrar. Vámonos para arriba antes que vengan los arqueros. Aquí nos salen cuatro tipos de Goblin. El hechicero. Sí, el hechicero, el blujo o el mago. El... El guerrero que es el que tiene más vida porque dura un chingo. El ladrón que nos tumba las puertas, el muy puto. Y por último está el arquero. Ladrón, guerrero y arquero. Son los cuatro tipos de... Jefes que hay. Como se dan cuenta, ya está arreglado este... Bug. O este juego. Bueno, nuevo juego. Ay, güey, un duende guerrero. Muérete, güey. Ya está aquí. No se acuerdan que los... No te atacaban. Ni siquiera se acercaban por pendejos. Y ahora sí, vienen, te ven y te atacan. Lo bueno que acabando esta... Pichín. Te... Ya podemos ir a buscar al puto del... Güey, ¿dónde están? Güey. No mames, los tengo que derrotar porque si no, no me va a salir el... Duende chapucero. Y yo quiero al duende chapucero. Porque es mi duende preferido de todo... Güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Mmm. Mmm. Me voy a sospechar de que... Se buggearon. Ah, no, aquí, aquí, aquí más, aquí más. Aquí más. Aquí ya planeé y quité la montañita que estaba aquí. Porque ya cabe la plataforma arriba de la casa. Como lo vieron en el capítulo... Ay, güey. Como lo vieron en el capítulo anterior, güey. ¿Por qué se está moviendo locamente? Locamente. No. Ah, no. De las cosas que les quería hablar hoy es del especial. Mmm. Les voy a decir la verdad. No soy fan de los especiales. Acá tú dices, no, es una chingonería acá, un especial. No soy bueno editando. Ustedes ya lo han visto. Nada bueno para editar. Tamar me ator aquí. Nada bueno. Así que... Especial. Yo lo voy a hacer como tengo pensado. Hace un buen de tiempo tenía pensado hacer un especial. Mis suscriptores. Pero especial para ustedes que les encanta un juego de mi... De mi... De mi pichu canal. Ya lo verán qué va a ser. Pero especial así que recuerdos, que... Que poner encenitas acá chingonas casi no. No soy bueno editando. Ya va a haber alguien en el momento gracioso o algo así. Que me haga un video y se los voy a agradecer. Tanto que le voy a amar el pito. Ay, güey. Puta mano. No, ¿qué pone aquí? Quiero el puto don chapucero. Solo porque quiero las botas cohetes. Solamente por eso quiero que ya me llegue este güey. Lo que se me olvidó es el puto brillo. A ver, deja poner brillo que yo... Yo casi no veo. Casi no se ve la pantalla casita apagada. Es porque... Lo pongo así solamente por... Para que no se gaste rápido la... 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 La batería. También les quería que hubiera otro tema. Pero no, estamos hablando del tema de los especiales que ya van a ver. Muy pronto porque ya casi somos los mil suscriptores. En un pinche año hemos logrado un buen de cosas. Deja quitar esa mamada, Marto. Que no pon... Ni que puh por ahí, güey. Ni que puh. A ver, pinche arquero. Dame un narco. Y es por eso mismo que ya compré la... 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 Ah... El... La mini... La mini tiburón. Le dijiste que les han decidido derrotar huevo. Ya con ese mensajito, ya sé que me va a salir el goblin por ahí. Leí la wiki de Terraria. De que hay dos maneras de que te salga una más rápido que la otra. La más rápida es... Ir a la mazmorra del esqueletrón. Y empezar a investigar. Y es una de las formas... Para... Ah no, déjame llevarme esto. Una de las formas más rápidas para encontrarlo. Arpón, no lo quiero. Esto lo dejamos, esto lo dejamos, esto lo dejamos. Ya no cabe nada, ni su puta madre cabe aquí. Joder, macho, macho. Déjame dejar la piedra que no la necesito. Esto va acá. Y sí, la forma más... Bueno, vamos a guardar uno. Más lenta es ir minando poco a poco y encontrarlo por ahí picando nada más. La forma más lenta, este también lo vamos a guardar para la posteridad ponerlo por ahí. Vamos a guardar los baldes que ahorita no los vamos a necesitar. Porque vamos a ir abajo hasta el inframundo. Sí, lo escucharon bien. Vamos a tratar de ir a lo más profundo. Ay, no, 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 no te partas en la madre, papá. No te partas en la madre. Además de que ya encontré más... Más islas flotantes. Quiero agarrarla. Para que cuando te caigas no te dañes. Pero ya vamos a ir a hard mod. Así que no va a servir tanto solo por el hecho... De que... Ay, intermitente que necesito. Solo por el hecho de que las... Las alas te quitan el... El... La... Te quita la caída. O sea que no te dañe la caída. Ni sé explicarme. Estoy bien pendejo para explicar. Pero bueno, ya por el siguiente creo que vamos a ir al muro de carne. Para ya pasarnos al hard mod. ¿Por qué es así? Así es el Terraria de Rapidin. A ver, ¿por dónde bajé más rápido? Así que Sakamoto, dinos por favor cuál es la estrategia... ¿Cuál es la mejor estrategia? Bueno, armadura y todo de... Para matar al... Déjame quitar esa mamada. Al muro de carne. Tú dime cuál. Para mí la más factible es tener todo de... Piedra... ¿Cómo se llama? De la... Ya me acuerdo cómo se llama esta minera. Piedra infernal. Tener toda su armadura. Espada. Eh... Su... Su... Demonio que te ayuda. La... 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 Ah... La minituburón con balas de meteorito. Que por razón ya tengo. Lo bueno que me puedo poner aquí y hacer esto y no dañarme. A ver si alcanzo a llegar porque no nos falta mucho tiempo. Aunque en realidad puedo largar el video. Solo que abajo lo que voy a hacer es nada más... ¡Miren! ¡Quién vergas está aquí! Cinco de oro. Cinco. Sí, la compramos. Las compramos. Esas las podemos combinar. Y de pa... Y... No tenemos plata. Diez de plata. Me vale verga. Tengo oro ahí. A huevo. Duende chapucero. Gracias por venir a mi casa. Tú chingas a tu madre. ¿Dónde está? Sí chingas a tu madre. Hasta la voy a tirar que tengo un chingo. Me vale verga. Esta nomás pues... Sacan fueguito. Y se pueden combinar con las de... Con las de... Con las de herpes. No, 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 no te vayas. No te vayas. No, no mames. Casi se cae a la lava el muy idiota. Mira que hay mucha lava. El idiota casi se cae a la lava. Espero que ya llegue a la casa. A un igual. Si se muere llega el cabrón. Si se muere todas las veces que muera. Llega a la casa. Llega a la casa. ¿Cómo reviven? No sé, creo que el San Goku sabe cómo. Pero bueno. Balas de meteorito. Hacer la plataforma. Lo cual ya llegamos al inframundo. Hacer la plataforma. Y de pastilla. Ir poco a poquito. También unos cuantos... ¿Cómo se llaman estos libros? Con el libro del agua. Que este pinche libro del agua. Solo lo encuentro en la mamorra del esqueletron. Picando las librerías que hay por ahí. No a la librería. A las estanterías con libros. Para que te salgan. Así que también esto es factible. Porque rebotan. Así que si rebotan y... Ay Dios mío. Cómo me caga la lava, eh. Me caga tanto la lava, güey. Que vamos a quitarla. Lo bueno que podemos hacer es esto. A ver. Vamos a equiparnos esta cosa. Que la vamos a ocupar. Ay, 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 ay. Hasta abajo, papá. Hasta abajo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar. Nada más y nada menos. Que su mineral. Que va a haber por aquí. Lo malo es que me da mucho lag esta parte. Ay, cabrón. Ay, no, 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 no. Me caga los putos duendecitos estos, güey. Te dañan tanto los cabrón. Ay, mira. Aquí hay un güey con... Con... Ay, güey. Con el... Con el vudú. Así que... Vámonos para abajo. Aquí ya hay un güey con el vudú. Buena, eh. GG, GG. Vamos a quitar todo esto. Vamos a poner de esta cosa aquí. Espero que suba, sube, sube, sube. Suman una de los dos. Ay, güey. Sí, 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 sí. Suban, suban, suban. Yo los quiero matar aquí para que me den el vudú. Muñeco vudú guía. Ya tenemos para matar al muro de carne. Ya lo tenemos, eh. Es la única cosa que necesitamos para matar muros de carne. Nos está poniendo, sí. Lo... Lo que me castra de esta mazmorra es... Ay, no me acordaba que salen de diferentes. Ese es de fuego. Necesitamos una calavera. Esta... Necesitamos esa calavera. Es calavera. Esta misma calavera para no quemarnos. Solo es 20 de... Pero como somos unos noob, nos estamos quemando el idiota. Así que nomás ponemos... Ay, güey. Lo bueno que tengo esta cosa. No más lo de herpes hace que vueles y corras al mismo tiempo. Pero es que crea como unas tipo alas. Que están perrillas hasta eso. Lo malo es que no sé por dónde vergas caer. Porque el mineral está más abajo. Y ese mineral te quema al pisarlo. Y crea lava. Ay, ven por qué me cagan estos cabrones. Y por qué quiero un súbdito. Nada más por qué... Por eso quiero un súbdito. Para chingarme estos cabrones. Y por eso quiero este pinche mineral. Que es súper importante. Porque... Necesitamos este mineral y su pico. Y aquí hay uno. Aquí hay uno. Oh, sí es cierto. Necesitamos un... Un horno. No me acordaba que necesitamos este horno que hay por aquí. No me acordaba. Así que si encuentro uno para hacer los siguientes minerales del hardmoth. Bueno, la mayoría. Este es el mineral que necesitamos. Lo malo es que suelta lava. Y nos podemos quemar muy, muy feo. Así que ya estamos juntando poco a poco. Y no me quiero quemar. Claro está. Una piedra infernal. Poquita. Esta se combina con... Con obsidiana. Y crea el... El mineral de... De piedra. De piedra infernal. O mineral de piedra infernal. Conviene porque es muy buena. Demasiado. Ya tengo para hacer... Pociones. Nada más y nada menos. De que... De que... De esta para no quemarme. Ya podemos hacer esta para no quemarme. Y meterme como... Pinche sanguijuela. Al... Al larva. Como si... A ver. Vamos a meter... Vamos a tratar de encontrar... A... A tratar de encontrar la... El... Ya. Este... Este pinche... ¿Cómo se llama? Ay, güey. Se me olvidó. Este... Cofre. Nada más se puede abrir con... Con la llave. Flecha de piedra infernal. Tampoco me sirve. No mames. Me estoy llanando de... Con la... Ay, güey. ¿Qué le... Ah. Te sale la mazmorra del esqueletro en esa misma llave. Creo... No sé si es captra... Captia... Capt... Captiable. Captiable. Aunque no creo. Casi la mayor... Aquí todavía no es. En la 1.3. Si es capt... Captiable las cosas. Que no se habla y me trabo en la S. S, 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 S. Che, si le estás bien pinche marihuana y pendejo, güey. Para el siguiente capítulo les voy a hablar de... ¿De qué trabajo? Si de puta. De trasvesti. De perra. De venderme en las calles como Bill. No te quemes, papá. Aquí quédate. Aquí quédate. Aunque te quemes con este mineral, no hay pedo. No hay pedo. Pero no mames. No me quemo tan feo. Uuuu. Aquí va a ser un pedo para el muro de carne. Porque vamos a hacer una ultra... Una... Ahí vienes. Ahí vienes. Estos weyes tontan duros. Una ultra... Pinche... ¿Cómo se llama? Base... O... Bueno, sí. Base, plataforma. Para poderlo matar a gusto. Porque si se nos acaba el mundo... Valimos verga. Literal. No que en verdad se acabe el mundo, cabrones. Luego se sugestionan y ahí está... No mames. Si les dijo que ya se va a caer el mundo. Es el profeta Siler. Soy Siler Profeta 3D. Véanme en los cines, porfa. Después de decir tantas pendejadas en este capítulo... Siler se mama la verga. Se mama. La mama. Lo bueno que nomás necesitamos uno para hacer las cosas, ¿no? De los que necesitamos más es de obsidiana. Ese sí es el mineral que necesitamos más para crear. Sus. A ver, déjame... Aquí hacer más pola. Aquí quepo. Güey. ¿Qué pedo? No sé qué malos objetos hizo. O sí. Tengo 39. Vámonos por arriba porque necesitamos el... ¡Perfecto! Cayó un meteorito y espero que no cayó en mi casa. Porque los meteoritos en esta versión caen como locos. Como una pinche ploba. Así caen, güey. George. No entiendo muy bien. ¿Qué? ¿Ya cayó otro? No, por favor. No. Voy a venir con la poción y voy a empezar a quitar esos minerales y a investigar dónde hay un pinche horno. Porque ese horno lo necesitamos para crear otro horno. Ay, güey. Ya me estoy quemando. Que me quemo, tío. Que me quemo. Ay, aquí hay un alto... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Casi estoy muerto, güey! Ay, güey. No mames. Ahí viene. Alguien que me explique esa mamada. Ay, güey. Qué bueno que estoy agarrando vida. Bueno, vámonos a casa que ya no tenemos vida. Ya llegamos. Ya que hay muchos minerales. Así que... Vamos a ver qué se puede hacer porque ya vamos a acabar este capítulo. Voy a venir. Voy por el horno. Debo encontrar un horno así o así. A ver. A ver. 22, papá. Ya debe de estar aquí el cabrón. No, pues el cabrón todavía no se digna en llegar, eh. Todavía no se... A ver. Que alguien me explique esta mamada. ¿Por qué verga se fue a vivir hasta allá, el idiota? No lo entiendo. No, neta. No entiendo este pendejo, eh. A ver. Déjame... Recen porque se puede hacer con esto. No, necesitamos el otro. Ah, no. Este no es. Necesitamos el otro horno, mis hilerinos. Necesitamos el otro horno. Con este horno no se pueden hacer los minerales de piedra infernal. Así que tengo dos. Tengo suficientes... Unos suficientes... Buen tiempo para poder ir a la... Por encontrar ese horno, más mineral. Así que, para el siguiente capítulo, muroso de carne. Me voy a... Me voy a... Voy a estar jugando como negro para... Para crear esa pinche... Plataforma que la necesito. Muy larga. Ay, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Por qué salió una pantalla? El meteorito que cayó lo vamos a juntar porque vamos a hacer balas de ese mismo meteorito. Aquí tengo una granja de raíz intermitente. Por eso hice esa plataforma de pura tierra. Porque sale raíz intermitente a lo loco. Y si se convierte en algo más... Ya se pino a vivir para aquel... Muy cabrón. A ver, déjame quitarle la puerta. Para que ya... Ahorita le quito todo, güey. Nomás... Bueno, en realidad ya no lo necesitamos. A lo mucho para mejorarlo. Para mejorar las... Las... Las armaduras. Nada más. Ya en más ya no lo necesitamos. Esto lo vamos a poner... Aquí. Y nos va a salir nuevos crasteos. Los cuales... Ya vamos a poder combinar muchísimas cosas. Como crear esto. Ah, sí me dijo... A ver... Me dijo Sakamoto que la... Esta vieja vende algo súper chachipirul y que se puede camusrajear. Creo que no sé cuál es activador. ¿Cuál de esas cosas es? Porque la neta no sé qué... Qué es lo que me decías que se podía comprar esta vieja. Pero bueno. Moverán ustedes en esta parte. Vean. Aquí está... Como lo dije, botas de herpes y esta. Como ya tengo muchas... Ya una de oveja. Esto que sí lo voy... Lo voy a hacer. Esto que también lo voy a hacer. Porque no mames. Una puta chetada tener estas cosas, eh. Chetadísimo. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas para combinar? Una de... ¿Dónde está la de...? Ah, pero si yo tengo una por aquí. No mames. Tengo un chingo de estas. A ver. No, no la tengo ni siquiera puesta, cabrón. Sí, se me perdió. Qué pendejo, Siler. Qué pendejo. La neta. Me vería muy estúpido si la pierdo. Aquí está. Una de estas. Agarramos esta. Y la empezamos a combinar. Ya tengo un chingo de cosas que ahorita lo voy a... Ay, güey. Yo pensaba... A veces cuando pasa eso se mullan las cosas y se desaparecen, eh. Aunque no lo crean. Pasa, eh. Así que... Cofre lleno. O sea, qué pedo. Pero bueno, mis chilenos, aquí vamos a acabar este capítulo de Terraria. Súper chingón. Ya saben lo que voy a hacer fuera de cámara. Porque lo necesito... ¿Ya? ¿De ya? Ay, no mames. Ni siquiera tengo las botas cohete acá. Estas las tengo que poner acá. Pero sí, ya necesito... Necesito eso mismo, como les digo. Ya para... Siguiente capítulo. Ya estamos en Hard Mod. Como lo escucharon. Lo que me gusta es que parece que estamos volando, en verdad. Pero bueno, mis chilenos, espero que les haya gustado este video. Que lo compartan y que les sea de mucha ayuda esta serie que a mí me está encantando grabar. Cada día veo mucho apoyo en esta serie. Muchísimo. Es de los... Es de la serie más vista y de los videos más vistos de mi canal. Y eso se los agradezco demasiado. De verdad, de todo corazón. Muchísimas megas ultra gracias. Pero bueno, mis chilenos, nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.